Amigos, ya está con nosotros nuestra compañera María Victoria Ramírez con noticias del mundo del entretenimiento y una entrevista especial. María Victoria, bienvenida. Así es Gustavo, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Y en este bloque les traigo increíbles noticias porque este 2 de febrero la Fundación Construyendo Sonrisas en Costa Rica reunirá a una gran cantidad de artistas en concierto para recaudar fondos y poder comprar útiles escolares a niños de bajos recursos. Y para hablar sobre este tema me encuentro con Margie Villagra, directora ejecutiva de la Fundación Construyendo Sonrisas en Costa Rica. Bienvenida Margie. Muchas gracias. A este espacio del noticiero. Muchas gracias, realmente para nosotros es un placer que nos tengan por acá. Bueno Margie, la otra semana ya los niños y jóvenes regresan a la escuela, retoman otra vez la educación, sin embargo hay muchos niños y muchos jóvenes que todavía no tienen los recursos necesarios para poder iniciar sus clases de una forma completamente adecuada y completamente completa. Realmente es una preocupación para esos padres de familia que no cuentan con los insumos necesarios porque damos por un hecho los que tenemos los recursos de que los niños ya vienen a la entrada a clases y que fijo tienen sus zapatos, su uniforme, su bulto completo. Pero realmente hay una gran cantidad de niños que no cuentan con esto y nuestra misión es premiar el esfuerzo de estos niños y adolescentes que durante el 2018 se esforzaron con sus calificaciones, fueron puntuales a sus tutorías, participaron de los seguimientos psicológicos y así realmente enseñarles que en esta vida nada es gratis y que la fundación va a estar ahí y que vamos a hacer eventos y esfuerzos como estos y que tenemos el 2 de febrero pero que realmente necesitamos que ellos nos den una contraparte. Todo esto que estás diciendo forma parte a Construyendo Sonrisas, Educando específicamente porque ustedes también manejan otro tipo de planes. Correcto, tenemos varios programas para que este proyecto sea integral y Construyendo Sonrisas sea un programa sostenible que es nuestro mayor objetivo y que sea realmente no asistencial de manera que les enseñemos que en esta vida nada es gratis, que todo es un ganar-ganar. Porque yo se lo pregunto a usted Victoria, dígame cuándo me le han regalado una rosa o un chocolate gratis. De gratis sin pedirte nada a cambio. ¿Ha pasado eso? No. No, siempre hay algo a cambio y no necesariamente nada malo porque ahí el público va a estar diciendo no, una mala interpretación, no, pero realmente incluso yo tengo 10 años de casada y mi esposo cuando me lleva un arroz o un chocolate yo sé que hay algo de por medio y que seamos buenas esposas, que es igual como padres cuando cedemos ante algo y esa es nuestra misión, enseñarle a los chicos aquí va a estar Construyendo Sonrisas pero ¿qué me vas a dar? Entonces es esto propiamente educación, los llevamos en la parte de salud con dentistas, odontólogos, en la parte de medicina general. A manera de decirle a este niño no hay excusa de que puedas llegar a ser un niño exitoso, pero ¿va a ser fácil? No va a ser fácil. Vas a tener muchos retos, te vas a caer, te vas a golpear, ahí vamos a estar siempre y cuando tú nos des una contrapartida de esfuerzo. Justamente eso que estás diciendo y un dicho que dice que no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Nunca hay almuerzo gratis, siempre uno da pero espera también recibir algo a cambio. Y bueno, algo muy bonito es que también este 2 de febrero va a haber una actividad lindísima donde vamos a poder ver muchos artistas costarricenses uniendo sus voces para ayudar y ser un aporte y un granito más a esta causa. Pues hablemos un poco más sobre este evento, ¿dónde va a ser este evento y también dónde pueden encontrar las entradas todas esas personas que tal vez estén interesadas en asistir? Bueno, Costa Rica se une y une un montón de grandes artistas realmente. Bueno, va a estar con nosotros Flor Urbina, casi que nuestra representación femenina. Va a estar con nosotros por ahí José Alemán, va a estar René Barbosa, va a estar con nosotros Tapón, va a estar con nosotros Luis Alonso Naranjo de Scats. Desde Argentina tenemos un invitado especial que es Sergio Cachí, que va a estar con nosotros este 2 de febrero. La entrada tiene un costo y la verdad es un costo muy simbólico para la cantidad de artistas que vamos a tener de 10 mil colones. Y todas las entradas están a la venta en Tienda Super Salón, las pueden encontrar por ahí. Y el evento va a ser en Hard Rock Café, un lugar propicio para todas estas actividades y es muy bonito porque también se pueden llevar a sus hijos, que es un lugar que permiten menores de edad. Justamente eso te quería preguntar, que si el evento iba a ser para mayores de edad, sin embargo lo acabas de declarar, va a ser un evento para todo público. Van a poder ir padres, hermanos, hijos y ser partícipes de esta actividad tan linda como es poder ayudar también a esos niños de Construyendo Sonrisas. Bueno, niños y jóvenes de Construyendo Sonrisas. Algo también, bueno, muy relevante y es que quiero preguntar si esta actividad se había realizado en años anteriores para esta misma fecha. Para esta misma fecha, ¿no? Ya tenemos como la trayectoria de hacer un concierto al año. El año pasado, 2018, hicimos algo también, pero fue para la parte de Navidad, siempre bajo la línea de trabajo de premiar el esfuerzo de estos niños. Entonces, a las fiestas de Navidad, por ejemplo, van los niños que pasaron el curso lectivo como un premio de su esfuerzo, de su sacrificio, ¿verdad? Y ahora lo estamos haciendo más bien a la inversa, no lo hicimos en diciembre y ahora queremos incentivar. Porque a veces pasa y como padres imaginemos si no le damos un regalo de Navidad a nuestros niños, no pasa nada. Si usted no le dio al chiquito más que un enojoncito, una mala crianza, un berrinche, no va a pasar nada. Pero si nuestros hijos no tienen lo necesario para retomar las clases, empiezan un montón de cosas, ¿verdad? Y de situaciones, incluso a lo interno de las aulas, el bullying, un montón de situaciones que atraviesan cuando no tienen lo necesario. Y además, ¿cuánta ilusión nos generaba a nosotros si recordamos lo que se sentía ir a las aulas de estrenar un cuaderno? Ese olor de lápiz, de ver todos sus colores, de sacarlo, de ponerlo en la cartuchera. Y es lo que queremos que estos niños no pierdan, que realmente no pierdan la oportunidad del derecho como lo hace Costa Rica a la educación y que de verdad sea accesible para todos. Y por eso es que Construyendo Sonrisas trabaja en eso. Margie, ¿aproximadamente cuántos niños se van a poder beneficiar de estos útiles escolares? Tengo entendido que van a ser niños que, bueno, tienen excelencia académica, que no han abandonado la escuela como una forma también de premio y de agradecimiento también de que sigan por ese camino de la educación. Pero aproximadamente, ¿cuántos niños tienen en mente de que se beneficien de estos útiles escolares? Algo muy bonito de aclarar es que nosotros siempre tenemos los mismos niños. Entonces, es ver a una niña victoria crecer, ver todos sus triunfos, verla graduarse, ver historias de éxito que ya está trabajando o ver también abusos sexuales, protocolos del PANI. Es estar en la vida de ese niño siempre, es nuestra meta. Entonces, en esta vez vamos a estar beneficiando a 400 niños de escasos recursos, que es lo que sostiene propiamente Construyendo Sonrisas. Y esos 400 niños van, bueno, ¿en qué partes de Costa Rica van a estar ubicados? Tenemos seis zonas beneficiadas propiamente de la parte de precarios. Vamos a tener el Triángulo Solidario, muy movido ahorita acá en Costa Rica, verla por la situación que atraviesa de gobierno, de posición de carreteras, etc. Y también Santa Rosa de Santo Domingo, ahí León 13, esas son las categorías precarios. Dos zonas rurales que vamos a tener, que es Naranjales de Sarapiquí y San Miguel de Guatuzo y una zona indígena bastante desprotegida desde la parte de Costa Rica, que es Conteúrica. Perfecto, Margie. Ya se nos está acabando el tiempo, sin embargo, me encantaría saber redes sociales donde nuestra audiencia costarricense y también de toda Centroamérica podría estar enterado de todas esas ayudas sociales que ustedes realizan y bueno, ver proyectos a futuro también que puedan ser partícipes para estos proyectos. ¿Dónde los podemos encontrar? Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, propiamente en Facebook, como Construyendo Sonrisas en CR, Construyendo Sonrisas en CR. Nos pueden también buscar por propiamente la página, www.construyendosonrisascr.com y muy importante, ¿verdad? Que claro, que queremos que más personas del extranjero se apasionen de esto y llevar esto más allá también, porque muchos extranjeros, que nos han visitado, le encanta la estructura que maneja Construyendo Sonrisas no asistencial y hemos querido llevar esto a otros países, porque es necesario seguir rompiendo la cultura de pobreza y del pobrecito. Claro, de verdad, muchísimas gracias, Margie, por este tiempo y por este espacio y sin duda espero que la actividad de este 2 de febrero sea todo un éxito y que todos se apunten a ir. La entrada es, bueno, 10 mil colones, aproximadamente 20 dólares. Está sumamente bien para la gran cantidad de artistas que vamos a poder ver y bueno, ya saben, pueden llevar a sus hijos. Y si no quieren ir, pueden depositarlos, nos pueden escribir y decir, mira, yo no voy a poder ir porque estoy en Estados Unidos, porque estoy aquí. Donde ellos se encuentren, pueden hacernos los depósitos a nuestras cuentas, consultarnos por Facebook y ahí se las mandamos y será una bendición para estos niños que van a ser premiados. Excelente, Margie, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, el espacio siempre va a estar abierto. Muchas gracias. Así que conversábamos con Margie Villagra, directora ejecutiva de la Fundación Construyendo Sonrisas en Costa Rica, del increíble concierto también que realizarán este 2 de febrero para recaudar fondos y poder comprar útiles escolares a niños de bajos recursos. Regreso contigo, Gustavo, con más información. Bueno, y con todas estas buenas noticias del mundo del entretenimiento, gracias a María Victoria Ramírez por toda la información. Nosotros ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Agradeciéndoles a ustedes informarse con nosotros. Recuerden, está nuestra página todas las 24 horas activa y con información de Centroamérica y el mundo. Esa es la www.cb24.tv y además les recordamos que este fin de semana vamos a tener un operativo especial con todos los detalles de las elecciones presidenciales de El Salvador que elige a su próximo presidente. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad.